Santander ha avanzado satisfactoriamente en materia de participación social, así lo manifestó el asesor del Ministerio del Interior de la Dirección de Democracia, Participación Ciudadana y Acción Comunal, Rodolfo Segura, durante el desarrollo del Consejo Territorial de Participación Ciudadana, donde los 16 consejeros del gobierno departamental y grupos representativos de población expusieron sus logros y avances. Son dos sesiones mínimas que se deben hacer en el año, el objetivo de la sesión de hoy era darles a conocer a los respectivos consejeros todo lo que se ha hecho en materia de participación ciudadana durante los últimos tres años para que tengan un punto clave de partida para las diferentes actividades que se van a venir haciendo y para pues también dejar un punto de apoyo para lo que viene con el nuevo gobierno. Entonces todo ese es el tema de socializarlo a nivel de participación ciudadana. El funcionario del orden nacional agregó que es fundamental que los logros se repliquen en otros departamentos y a su vez esta instancia pueda absorber el conocimiento y experiencia de otros entes territoriales. Primero felicitarlos, felicitar al departamento, felicitar a la oficina que está encargada del desarrollo del tema, ¿por qué? Porque hay un avance importante, es la primera reunión pero ya tienen reglamento interno, ya tienen comité de convivencia y están armando un plan de trabajo. Es importante poderlos integrar con el resto del sistema de participación ciudadana ya que son 99 consejos territoriales a nivel nacional más el consejo nacional y entonces estos aportes, estos avances importantes, es importante que los estén replicando en los otros departamentos, en los otros entes territoriales. Pero como también el Consejo Territorial de Santander pueda absorber el conocimiento y la experiencia de otros entes territoriales. Asimismo resaltó el trabajo adelantado por el Observatorio de Mujeres y Equidad de Género en Santander.